Después de tantos años Tú sabes quién coge el fruto Cuando tú siembras en otro país Se queda todo allá Por eso te pido Cuando tú vuelvas en Navidad Te quedes en tu tierra En tu tierra Ay no quiero perder Un minuto más En pedirte que te quedes En Navidad Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano La unión hace la fuerza Para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra No puedes defenderla Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Zafirito, Emanuel Zafirito, Emanuel Zafirito, Emanuel Un minuto más En pedirte que te quedes en Navidad Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano La unión hace la fuerza Para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra No puedes defenderla Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Música 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 Gracias por ver el video.